Vinieron del Instituto General Levalle chicos de dos divisiones del quinto año. Eran 52 alumnos, 52 estudiantes. Y fue muy linda, muy linda, porque muy interesados en conocer la universidad, en venir a la Jornada Universidad Puertas Abiertas el año que viene. Ellos tienen tiempo todavía para tomar sus decisiones, así que muy interesados en cosas importantes, en la vida universitaria, pero también en ubicarse, en conocer los lugares. Muy, muy linda. ¿Algunos ya venían con una idea firme sobre qué carrera estudiar? Sí, algunos sí. Por supuesto que puede cambiar mucho. Inclusive algunos ya saben que van a estudiar acá o que van a estudiar en otros lados, porque, bueno, esas son decisiones que se toman también familiarmente. Pero lo más interesante es que a pesar de esas ideas, que por ahí suenan como muy fijas o muy decididas, conocer la universidad pública, nuestra universidad, es sorprendente para muchos de ellos. Porque conocer el interior de la universidad, charlar sobre los servicios que tenemos, sobre las posibilidades que se ofrecen, es para ellos muchas veces sorprendente y eso se nota. Justamente eso, después que terminamos, la actividad la hicimos con compañeras del área de comunicación académica, con Silvia Somaré y Ornella Panigati, que es una alumna becaria. Y, bueno, nos quedamos conversando sobre eso, que muchas veces vienen con ideas establecidas o con muchas certezas de que no van a estudiar, por ejemplo, y que al conocer sentimos así que se van con cosas nuevas, con preguntas nuevas, con sorprendidos. Así que eso está bueno. Para lo que queda del año, faltan algunas visitas, algunas actividades del área de comunicación académica. Sí, 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 tenemos unas cuantas visitas. Ya casi que no nos queda una para dentro de 15 días, más o menos. Pero después sí, tenemos unas cuantas actividades.